¿Qué pasa en la zona serrana? Y un centro de alta presión que está en Córdoba que tendría que correrse un poquito hacia nuestra zona para que se pueda dar la nevada. O sea que es muy poco probable que ocurra en nuestra zona, muy poco probable, pero la esperanza es lo último que se pierde. O sea, muchos quieren ver nieve. Claro, es decir que estar al lado del río, que haya tanta humedad, hace muy difícil que nieve en Rosario. Exactamente, o sea, la humedad que nos aporta el Paraná hace que muchas veces, inclusive en las otras oportunidades, las nevadas hayan ocurrido en la zona del suroeste de Entre Ríos y no de este lado de la costa. ¿Hasta qué día vamos a tener tanto frío? Jueves y viernes mucho frío, muy baja la mínima, altas de no más de 10 grados. Sábado empieza a mejorar la mínima, la máxima. Y domingo ya vamos a tener un poco de visión, otra visión, porque va a haber una máxima más alta, lo mejor, porque está entrando un frente húmedo y caliente desde Brasil a partir del domingo, que va a dar un poquito de inestabilidad la semana que viene y temperaturas más altas. Pero hasta el jueves, viernes, sábado, seguro mucho frío. Diciendo, va a negar. Sí, que es muy poco probable, dijo, así que nos bajaron las expectativas. Claro, yo quiero, quiero que... ¿Para qué hace tanto frío? Hace igual. Sí, hace igual. Uno sale a la mañana y hace... así como que se ve el aliento. Sale el humito. No todo, pero se ve bastante, se ve bastante. Ojalá que nieve, por lo menos para darnos un espectáculo distinto. No, mejor, pensándolo bien y en las familias que no la pasan bien, lo mejor es que no nieve. Que haga el frío más soportable posible. Igual el frío de verdad que lo hace igual, ¿eh? Sí, lo hace. Lo hace igual, la verdad. Bueno, vamos a seguir con más en el mediodía del 3 y parte de lo que tenemos, lo tenemos... El país está aceptable por el momento. Claro. Lo que pasa es que a partir de mañana se va a notar, o sea, se va a notar en Capital Federal, pero se va a notar en Ríos, Córdoba, claro. O sea, ¿se viene la helada a partir de mañana? A partir de mañana. ¿De cuánto, de qué mínimo hablamos? La mínima de mañana no va a ser tan baja, estará en los 4 o 5 grados, pero el problema va a ser el viento. Y la máxima va a estar en 8 grados. O sea, la sensación térmica va a estar complicada. La sensación térmica va a ser baja, va a estar cercana a los 0 grados y viento muy fuerte en su doña. Ah, pero en 0 grados entonces me quedo tranquilo. Sí. Ni fíonica los no hay. Ni fíonica los no hay. No, bueno. Si es de viejo, pero de vez en cuando se usa. Es verdad. El tema son los bajos ceros, que asustan, ¿viste? El problema, digamos, es que mañana va a ser un día muy feo, va a ser muy ventoso, con ráfagas. Ah. Eso, eso, con una sensación térmica muy baja. ¿Y hasta cuándo esta ola? Eso sería, la ola frío seguiría el día jueves. Sí. Fundamentalmente el jueves y viernes serían los días de temperatura mínima de la hora de un grado. En los alrededores de Buenos Aires, menores a un grado, menores a cero grado. Y después ya lentamente iría aumentando la temperatura. Esto era una pregunta. Hubo, bueno, este sismo en Italia trágico, otro en Perú ayer a la tarde-noche. ¿Se esperan movimientos telúricos en nuestro país o no? Mirá, nosotros en una época hacíamos sismología, no lo hacemos más. O sea, eso lo hace el IMPRES de San Juan. Ah. Pero de alguna manera los sismos, digamos en el caso de la Argentina, hay un monitoreo. Sí. Desde el CEGEMAR, que es el órgano encargado de eso, y de San Ageomín de Chile, que monitorean la parte sísmica de la cordillera de los Andes, porque los sismos están relacionados con las actividades volcánicas. Claro. Entonces, no aparece movimientos antidesismos, aparece después de actividades volcánicas. Que fue lo que ocurrió el 4 de junio del año pasado. Ah. Con el volcán Puegua. Bueno, entonces frío para esperar hasta el viernes, por lo menos. Hasta el viernes, sí. ¿Sábado y domingo mejor un poquito? Mejor un poco. Para el fin de semana. Bueno, muy bien. ¿La temperatura más baja del país hoy? No, hoy no te lo puedo decir, pero digamos, porque en el sur seguramente hubo otras temperaturas negativas. Claro. ¿Cuánto está haciendo por esta época? ¿En el sur? Sí. No, digamos, el lugar más frío de la Argentina es Maquinchao. Ahí puede estar en menos 5, menos 6 grados. Menos 5, menos 6. Un abrazo a la gente de Maquinchao. Maquinchao. ¿Dónde queda Santa Cruz? En el centro de la meseta patagónica. Qué lindo, bueno. Y a la gente de Chubut. Digo Canal 26 llega a cada rinconcito del país y nos están viendo, así que un abrazo muy grande. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.